Desde 1973, con el Passat, Volkswagen ha redefinido el concepto de vehículos de gama media. Seis generaciones y 16 millones de unidades vendidas respaldan a este viejo amigo de la familia. En noviembre, Volkswagen pondrá la séptima generación en el partidor. La experiencia dice que el 80% de los clientes que prefieren los station wagon es porque han conducido primero un variant. Evolución en vez de revolución es la receta del éxito del Passat. El diseño se ha renovado cuidadosamente. La parte frontal se ha adaptado a la nueva identidad de la marca. En el formato king size del viejo Passat no había nada por mejorar. Las medidas externas prácticamente no han cambiado. El maletero del variant ofrece hasta 1.789 litros de capacidad. En el asiento trasero, el espacio para las piernas permite viajar a cuerpo de rey. La arquitectura y estructura básica del tablero y los instrumentos básicamente son los mismos. Se nota la calidad de los materiales en su superficie. Los asientos son bastante cómodos para cada uno de los ocupantes, soportan adecuadamente el peso tanto en la espalda como en los costados y ofrecen una superficie bastante amplia. El asiento trasero es espacioso tal como nos tiene acostumbrados. Incluso las piernas largas pueden estirarse cómodamente. La vista y la sensación de espacio han recibido halago incluso desde las gamas superiores. El espacio de carga del Passat variant es legendario. Plano, ancho y variable. Si alguien quiere más espacio es porque necesita una furgoneta de carga. Siete motores ofrecen una variedad de potencias que va desde los 105 hasta los 300 caballos de fuerza. Cuatro motores a gasolina se ofrecen junto con tres diésel. Un sistema Start-Stop automático, una nueva inyección Common Rail y un turbocompresor mejorado reducen el consumo hasta los 4,7 litros por cada 100 kilómetros en la variante con 170 caballos y un motor diésel de 2 litros. A partir de 2011, Volkswagen ofrecerá el Passat con la opción de faros de Vicenon y las luces de carretera dinámicas del Touareg. Una cámara reconocerá los vehículos que circulan en sentido contrario y bajará la intensidad de las luces automáticamente. El Passat ha mejorado su elegancia en la carretera con pequeños detalles. La maniobrabilidad y la comodidad lo colocan aún más por delante del resto de vehículos de gama media. El Passat también quiere ocupar un lugar destacado en el tema de la seguridad. Por ello, lleva a bordo ocho airbags y numerosos sistemas de seguridad. Los sistemas de asistencia opcionales que ofrece Volkswagen, como el de control de velocidad, son claramente más baratos que los de la competencia. No se necesita ser ningún profeta para adivinar que la séptima generación del Passat continuará por la misma senda del éxito que sus predecesores.